Ahora, un breve informe sobre los esfuerzos evangelísticos globales. Desde la Unión del Sur de Colombia hasta el corazón de Arabia Saudita, el impacto del evangelismo es evidente. Miles son bautizados, un ex sacerdote católico ortodoxo abraza el sábado en el sureste de Colombia y una audiencia internacional diversa sintoniza programas de enseñanza bíblica en diferentes plataformas. Milagros se desarrollan en Colombia, Bolivia, California y Argentina. El mensaje bíblico llega a millones en la televisión en México, donde la programación se traduce a 11 idiomas, promoviendo un reavivamiento mundial. Somos testigos de la asombrosa transformación de vidas, desde pastores luteranos y pentecostales hasta un jefe de policía internacional. A lo largo de todo esto, la profunda influencia del evangelismo resuena como un ejemplo de su impacto en diferentes continentes. A Dios sea la gloria por estas extraordinarias historias de fe y transformación.